La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Gelleyen, ha hablado con la jefa de la Organización Mundial del Comercio, Ingosio Konya Willa, sobre la eliminación de patentes para las vacunas contra la COVID-19. El 80% de las vacunas se sigue administrando en los países ricos. La propuesta de suspender las patentes ya la hicieron en agosto la India y Sudáfrica ante la UMC. Desde hace poco Estados Unidos apoya la iniciativa. Pero la mayoría de los países europeos la rechazan y proponen otras soluciones. Tenemos que aumentar la producción. Además, los países que ya están produciendo vacunas y que han vacunado a una gran parte de su población deben comenzar inmediatamente a compartir sus vacunas con otros países que de la salud en Roma, las empresas productoras de BioNTech, Pfizer y Moderna, al igual que varios países, han prometido suministrar a países más pobres 3.500 millones de vacunas. Países emergentes y en desarrollo se ven especialmente afectados por la pandemia. Eso lo reflejan los números de infecciones y muertes, por ejemplo, en la India. Luego están también las consecuencias económicas. A nivel global, 150 millones de personas de la llamada clase media han experimentado una bajada de liquidez. Esto equivale a la población entera de Alemania y Reino Unido, un hecho que tendrá un gran impacto en las economías nacionales. En la India y Argentina la actividad económica cayó alrededor de un 10% el año pasado cuando comenzó la pandemia. En Sudáfrica un 7%. Las Filipinas deben asumir una caída de casi un 16%. Confinamientos y un desplome de la demanda a nivel global provocaron que muchas empresas tuvieran que despedir a sus trabajadores. La pandemia afecta así a la clase media, gente que había conseguido un despegue económico. Según un informe de un instituto de investigación estadounidense, se trata de personas que ingresan entre 10 a 50 dólares al día. En las regiones afectadas esa clase social se reduce constantemente. Según el informe, la clase media en la India se redujo en un tercio el año pasado. En el sur de Asia fue una cuarta parte. En la África subsahariana en más de un 10% y también en América Latina la reducción es notable. Números que también preocupan a los grandes consorcios internacionales por su propio interés. Y es que a la clase media pertenece a una buena parte de los consumidores de autos, productos electrónicos y ropa de marca. Productos que muchas personas ya no pueden permitirse. Anular el coronavirus cuando se produce contagio. Es lo que se propusieron estos científicos alemanes el año pasado. 12 meses más tarde parecen haberlo conseguido. La mayoría de los medicamentos que actualmente se desarrollan se centran en los efectos moderados de la enfermedad. El nuestro está diseñado especialmente para curar los casos graves. La investigación, así como los primeros ensayos clínicos, se financian gracias a inversores privados y un banco público de inversión. Pero su gerente advierte que el equipo de investigación que trabaja en la ciudad de Braunschweig necesita más fondos. Queremos ser capaces de salir al mercado y nuestro objetivo es recibir al final del año la aprobación de emergencia. Después debemos comenzar a producir en una escala que nos permita suministrar a los pacientes la cantidad suficiente de medicamentos. El gobierno alemán destina actualmente un total de 50 millones de euros al desarrollo de medicamentos contra la COVID-19, un fondo que se reparten varias empresas. En el caso del desarrollo de una vacuna, tres proyectos recibieron un total de 740 millones de euros, es decir, 15 veces más. La ministra federal de Educación y Ciencia ofrece una explicación. Para las vacunas hacen falta decenas de miles de voluntarios. Esto es lo que nos ha costado tanto dinero y donde también se necesitan mayores importes. En los ensayos se vacuna a gente sana. Por eso hacen falta muchos más voluntarios que en el caso de un medicamento que se prueba en enfermos. Ante esta situación, el gobierno alemán ha anunciado recientemente más fondos para la investigación. Pero los fondos federales por sí solos no serán suficientes. Se buscan inversores internacionales. Por ejemplo, la empresa Corat Therapeutics está en conversaciones con un fondo soberano chino. La cibermoneda Bitcoin perdió el 40% de su valor en relación a su reciente máximo histórico. Esto después de que China ordenara a los proveedores de servicios financieros y de pago no aceptar criptomonedas. Además, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció que su compañía renunciaba al Bitcoin debido a criterios medioambientales, debido a su elevado gasto energético. Por lo pronto, Estados Unidos no aplicará sanciones a las empresas implicadas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Sin embargo, Washington mantiene que es una amenaza para la seguridad energética europea. Estados Unidos considera que la dependencia unilateral de Europa respecto a Rusia es demasiado grande. El gobierno alemán acogió con satisfacción la renuncia a las medidas punitivas. Airbus tiene previsto cerrar una de sus dos plantas en el puerto español de Cádiz. Allí se fabrica principalmente el Super Jumbo A380. La compañía aérea ya había anunciado el final de este modelo antes de la pandemia debido al desplome de la demanda de grandes aviones. Sería el primer cierre de fábrica significativo en los 50 años de historia de Airbus. En Argentina, un filete recién salido de la parrilla se podía conseguir por cerca de un dólar. Y los argentinos aman la carne. Es uno de los países donde se consume más proteína animal en el mundo. Pero los precios se han disparado en abril, un 65% más respecto al mismo mes del año anterior. Muchos consideran que el sector abusa de los precios. El problema es que los productores quieren todo para ellos, toda la ganancia para ellos. No quieren dar la carne más barata para empezar. Lo hacen a propósito porque dicen que vendiendo en dólares ganan mucho más plata. Para frenar la inflación descontrolada, el gobierno ha decidido prohibir las exportaciones de carne durante 30 días. Como protesta, los productores de carne argentinos han acordado dejar de vender carne de ternera durante una semana. Es una medida que a nadie le gusta y mucho menos a nosotros como sector productivo. Pero creemos que el camino y las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo son profundamente erradas. El sector de la carne de vacuno presiona y afirma que la medida podría causar un daño irreparable a los mercados de exportación vitales. El mercado chino, si se cerraran realmente las exportaciones, el mercado chino va a perder confiabilidad en nuestro aporte. Realmente es volver a tener pérdida de credibilidad en nuestras exportaciones y seguramente le va a generar problemas a los exportadores porque a China se comercializa vendiéndole el 20 o el 30% pago por adelantado y el resto se paga con la documentación de embarque. Y según el sector, casi tres cuartas partes de las exportaciones argentinas de carne de vacuno se dirigen a China. Apenas visible en la niebla matutina, el carguero Amoenitas arriba al puerto de contenedores de Wilhelmshaven en el norte de Alemania después de 6.300 kilómetros de ruta marítima. A bordo, 59 contenedores con material tóxico procedente del puerto libanés de Beirut. La empresa alemana Nelsen es la encargada de reciclar el material en las próximas semanas. Se trata de material químico-industrial, pero también de uso doméstico, material como ácido clorhídrico o algo tan simple como quitaesmalte o productos para limpiar los inodoros. En Beirut los materiales se vertieron y se mezclaron sin control. Tras analizar los componentes, los hemos clasificado y aislado de nuevo. En agosto de 2020 se produjo una enorme explosión en el puerto de Beirut. Más de 190 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas. Partes del puerto y barrios aledaños quedaron destruidos. La situación en el puerto es catastrófica. Grandes cantidades de materiales tóxicos se almacenan sin medidas de seguridad. Expertos alemanes analizan con un laboratorio móvil los restos, los clasifican y los almacenan en contenedores. Se envían a Alemania porque no hay posibilidad de tratarlos en el mismo Líbano. En una primera fase, los contenedores serán almacenados provisionalmente en el pueblo de Wiefels para destruir después los materiales tóxicos en hornos de altas temperaturas. Udo Crema ha creado una iniciativa ciudadana. Tiene miedo a los materiales tóxicos almacenados tan cerca del pueblo. No está convencido de que el vertedero sea el adecuado para ese material especial. No se sabe en qué cantidades llegan. ¿Está Wiefels preparado para almacenarlo? ¿Existen contenedores, sistemas de extracción, otras cosas que se necesitan para ello? ¿Están involucrados los bomberos o protección civil? Preguntamos a un experto de residuos tóxicos de Greenpeace. ¿Considera que es importante retirar esos residuos tóxicos del puerto de Beirut? Es mejor analizar, registrar y empaquetar profesionalmente este material para transportarlo hasta aquí y luego eliminarlo. Pero Alemania no puede hacerse cargo de los residuos problemáticos de una región entera. La eliminación de los residuos costará unos 3 millones de euros, gasto que compartirán el puerto de Beirut y la Unión Europea. Los hoteleros del Algarve en Portugal reciben a los primeros turistas desde el parón por la pandemia, sobre todo británicos. Hay cada vez más reservas y con ellas crece la esperanza de que habrá una buena temporada de verano. Con el aumento de la vacunación, no solo en Portugal, sino sobre todo en el Reino Unido, que es nuestro principal mercado, la situación debería mejorar. Creo que se dan las condiciones para no volver atrás. Desde ahora, los turistas británicos no tienen que cumplir una cuarentena al volver a su país desde Portugal. Eso facilita los viajes. Pero todavía no se ha recuperado totalmente la normalidad. Pensamos que no vamos a llegar a niveles de 2019. Diría que será entre un 20 y un 25% menos que en 2019, pero mucho mejor que el año pasado. Los turoperadores y las aerolíneas como TUI y Ryanair están aumentando la oferta para Portugal, ahora que todo parece volver a una cierta normalidad.